Sabemos que estamos sumando todos un granito de arena para que llegue a todas las mujeres. Gracias por el apoyo de todos los que están acá y de los que están en muchos lugares que trabajamos intensamente y cada uno sabe la intensidad de trabajo que tuvo. Espero que este Día Mundial de la Lucha y Concientización que se festeja hoy a nivel mundial se replique como se viene replicando en todo el mundo, en nuestra provincia que se destaca cada vez más en llegar a todos los puestos más remotos con sus controles a través de los mamógrafos. Tenemos un mamógrafo móvil acá que hace años que viene trabajando. Tenemos accesibilidad a la salud gracias a las políticas de salud que se implementaron que hace 20 años atrás nos costaban mucho y hoy estamos acá para llevar ese mensaje cada uno de los que estamos a nuestra familia y de hecho que sí, que siempre llega porque los vemos en los consultorios. Nos cuesta salir pero cuando lo hacemos y vemos la repercusión que tiene a nivel de los pacientes y la llegada a tiempo cuando nos toca dar un diagnóstico pero sabemos que detrás de eso vienen muchas buenas noticias porque llegar en ese estado mínimo de lesión salva vidas. Y ese es el mensaje que hoy queremos entregarles y que todos repliquemos con esta marea rosa que tenemos hoy acá y que cada vez se hace más intensa. Gracias y un placer tenerlos a todos. Mil gracias. Gracias, gracias por estar en esta muestra de solidaridad. Gracias Alejandra. Es un ejemplo para todas las mujeres Alejandra. Esto es lo que nos motiva, nos hace visible a las mujeres y es tan importante, es tan importante esto de la solidaridad y este abrazo fraterno que vamos a tener en unos momentos porque nos hace ayudar a las otras mujeres. A tener en cuenta el cáncer de mama se cura a mujeres. Tenemos toda la paratología en las instituciones que son públicas y también privadas. podemos acompañar a estas mujeres que por ahí nos animan. Es tan sencillo todo, tan sencillo. Agradecer al gobierno de la provincia y agradecer especialmente a ustedes mujeres que se animan, que nos animamos a decirle a otras mujeres que se puede, que este es nuestro momento, nuestro momento para cuidarnos de tantas cosas que nos afectan, que podemos. Gracias Alejandra, gracias a todos y fuerza mujeres. Vamos a ser breves porque me parece que hay gente que está muy apurada por correr hoy y caminar, ¿no es cierto? No, primero agradecer a las chicas todas que están y a algunos chicos también que estamos acá. Nombrarlo cuesta mucho, quiere decir que somos muchos los que estamos trabajando con esto y simplemente a pesar de que esto sea un día festivo, que sea un día que Dios nos regaló porque estaba el pronóstico medio sombrío, yo quiero que esto sea un mensaje para todas las misioneras, todas las misioneras, que cada una de ustedes se encargue de hablar con la señora que trabaja en su casa, con su prima, con su hermana, con todas las que ustedes tengan alcance para que esto no sea solo un día festivo, sino un día de enseñanza. Hoy que una mujer se muera en cáncer de mamá no solo es una tristeza, sino es una falla, algo falló. Hoy tiene que haber muy pocas mujeres que se mueran por cáncer de mamá y nosotros tenemos que estar ahí para evitar eso. ¿Y cómo? Simplemente con un estudio, con un estudio de mamografía. Es un orgullo decir que en Misiones tenemos mamotés en Posadas, acá en el Favaloro, en Oberá, en Iguazú, en El Dorado. Somos la única provincia en el país que tiene la más alta tecnología en el estudio mamográfico. Y también es un orgullo decir que no hay mujer misionera que tenga que recorrer 50 kilómetros para hacerse una mamografía. Por eso es importantísimo, chicas, que no solo sea un día festivo, sino que sea un mensaje para todas nuestras mujeres misioneras que a partir de los 40 años de edad se hagan su mamografía con dos objetivos fundamentales. Primero, si la mamografía detecta algo, es muy chiquitito, junto con la combinación ecográfica, y se salva la vida de esa mujer misionera. Y segundo, si la mujer no tiene nada, se libera por un año, y por un año puede hacer lo que quiera. O sea, sean egoístas, piensen en ustedes, dejen un lado ese día, marido, casa, escoba, lo que fuera, y piensen en ustedes, y repliquen a las mujeres que les rodean para nada menos que salvar la vida a nuestras mujeres misioneras. Muchas gracias, felices.